En costo, es mucho mejor Vamos escalando en caños Vamos llegando a la cruz Sigo el camino a costo Con Cristo es mucho mejor Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Pues tengo a Cristo en mi vida Por eso voy a estallar Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Pues tengo a Cristo en mi vida Por eso voy a estallar ¿Quién dijo que no? Que rabia, victoria Al viento conocido Al Cristo de la gloria Yo digo que sí, que sí venceremos Aunque satán o quiera victoria ¿Quién dijo que no? Que rabia, victoria Al viento conocido Al Cristo de la gloria Yo digo que sí, que sí venceremos Aunque satán o quiera victoria ¿Quién dijo que no? Que rabia, victoria Al viento conocido Al Cristo de la gloria Yo digo que sí, que sí venceremos Aunque satán o quiera victoria ¿Quién dijo que no? Que rabia, victoria Al viento conocido Al Cristo de la gloria Yo digo que sí, que sí venceremos Y que sí, que sí venceremos Aunque satán o quiera Y que sí, que sí venceremos Llegó el esposo Las alturas, oh sana, las alturas, oh sana. Oh, 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 oh sana, oh sana, el ritmo de David. Oh, 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 oh sana, oh sana, el ritmo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, con toda la fuerza, bendito el altavoz de las alturas, oh sana, de las alturas, oh sana. El nombre de Jesús es por él, el nombre de Jesús victoria es, el nombre de Jesús levantado está, el nombre de Jesús sufriré es. El nombre de Jesús es por él, el nombre de Jesús victoria es, el nombre de Jesús levantado está, el nombre de Jesús sufriré es. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es pobre. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es pobre. El nombre de Jesús es pobre, el nombre de Jesús victoria es, el nombre de Jesús levantado está, el nombre de Jesús suprime es. El nombre de Jesús es pobre, el nombre de Jesús victoria es, el nombre de Jesús levantado está, el nombre de Jesús suprime es. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es pobre. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es pobre. Es pobre, es pobre. Aleluya, 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 su señor, porque el nombre de Jesús es pobre. Un nombre, por el nombre de Jesús, aleluya. En ese nombre hay poder, en ese nombre hay libertad, aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. No se iglesia, pero hay que tener muy en mente, aleluya, muy en cuanto para lo que hemos sido creados en esta tierra. no sé si usted sabe lo que hemos sido creados aleluya no fue casualidad no fue aleluya cosas de casualidades no existe casualidades en el evangelio todo hay un propósito aleluya y el propósito por el cual tú y yo fuimos creados aleluya es para que fuéramos adoradores de un Dios vivo aleluya para que llevemos su nombre aleluya en algo para que prediquemos de su palabra lo que quieran que vayamos para eso hemos sido creados hemos sido formados en el corazón de Dios para que hoy aleluya se haga aleluya se tome acción tome vida eso para lo que hemos sido creados oh sí señor aleluya aleluya Espíritu Santo ministra a tu pueblo ministra a tu pueblo padre para adorarte vivo para adorar para adorarte a ti aleluya 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 Ale Vivo a parar A parar, parar Una vez decir Si tú quieres venir al altar Si tú quieres pasarle al frente Es el momento que Dios te ministra Vivo para adorarte Vivo para adorar Para adorarte a ti Yo vivo Vivo para adorarte Vivo para adorar Para adorarte a ti Aleluya Vivo para adorarte Vivo para adorar Para adorarte a ti Oh, 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 oh Vivo para adorarte Vivo para adorarte, para adorarte a ti Expresale tus sentimientos a Dios ahora mismo Vivo para adorarte Dile Señor, perdóname Señor Si por el trabajo, por el afán Señor Por la preocupación del mañana me he olvidado de ti Señor Perdóname por no haberte puesto en primer lugar como debo de hacer Señor Perdóname porque he desviado mi mirada de la cruz Y lo he puesto en otras cosas materiales Te pido perdón ahora mismo Padre Te pido Señor amado Que seas tú redireccionando mi mirada hacia la cruz Que yo pueda ponerte como primer lugar en mi vida En mi casa, en mi familia, en mis negocios En todo lo que yo emprenda Yo quiero que seas tú el número uno Que seas tú el segundo Que seas tú el tercero Señor amado Vivo para adorarte Vivo para adorar, para adorarte a ti Yo vivo, vivo para adorarte Vivo para adorarte, para adorarte a ti Yo vivo para adorarte, vivo para adorarte a ti ¡Vivo para adorarte, vivo para adorarte! ¡Vivo para adorarte, vivo para adorarte, vivo para adorarte! Señor, con todo lo que hacemos, Señor Lo hacemos para ti, Señor No para que vea al hombre, Señor Sino porque queremos agradarte Queremos presentarnos como una ofrenda agradable delante de ti, Jesús Gracias, Señor, aleluya Entendemos que si hasta hoy nos has perseverado en la vida Es porque es para adorarte, Señor Entendemos que si hoy estamos de pie Es para adorarte, Señor Entendemos que hoy estamos, aleluya Con salud, Señor Estamos completos Dios es para adorarte, Señor ¿De cuántas veces nos has salvado de la muerte, iglesia? Pasó el coronavirus, pasó todas esas cosas Y tocó nuestra casa Pero Dios no lo es Nunca Gracias, Señor